¡Muy buenas a todos! Aquí el IbabaB8Games en un nuevo video de... ¡Megaman X! Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior, que en el capítulo anterior nos enfrentamos a... ¿Quién sabe qué? ¡Armadillo! Y conseguimos el poder del armadillo, obviamente, que es la debilidad de este enemigo. Se nota que no me sé los nombres, o sea, que inicio tan raro. O sea, vencimos a este enemigo que no sé cómo se llama, que me dio la habilidad que no sé cómo se llama, para vencer a este tipo que no sé cómo se llama. Muy buena forma de empezar, claro que sí. Pero bueno chicos, ¡vamos allá! Ya que quiero que este video dure... ¡Lo que dure! O sea, 5 o 10 minutos para poder grabar un juego extra, que el día de hoy otra vez va a ser Pokémon como juego extra. Ya que tengo muchas ganas de subir Pokémon de nuevo al canal, porque Pokémon es un juego que me gusta, pero lo tenía abandonado por problemas de tiempo. Es algo ilógico, ¿no? O sea, si grabo poco de un juego extra, que viene siendo un complemento más, puedo grabar Pokémon que lo había dejado de subir hace tiempo, por falta de tiempo. Me explico, o sea, es algo raro. En fin, yo creo que sí me explico, o sea, en fin, en fin, ya. Alibaba, ¡cerra, por favor! Que no queremos escuchar tus problemas existenciales. Vale, mmm... Estos no sé si mueren de un hit, porque estaría interesante ponerme el escudo de Raging Shell. Creo que se llama el poder, la habilidad, el poder es igual. Raging Shell, estoy casi seguro. Vale. De momento, bastante sencillito el nivel. Me dan vida, así que voy full vida. Vamos a ir revisando poco a poco para ver si no me salto algún corazón. O los tanques, porque creo que me he saltado dos tanques, porque si recuerdo bien, en este juego puedes tomar cuatro. Digo en este juego, porque en el Mega Man X8 nada más podías tener dos. En el Mega Man X... Mega Man X4 en adelante solo podías tener dos o cuatro... Dos, perdón. Dos tanques. Es que me quedé pensando en el cuatro y en que salieron tres enemigos y WTF. O sea, me están confundiendo con muchos números. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Stop, stop, 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 stop. Stop, 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 ya. Aquí sí sale rentable ponerme esto porque mueren de un hit, creo. Easy, easy la weá. Alibaba main. Vale, y me dan vida. O sea, ahora en vez de perder vida me dan vida y energía. Sí, ¿no? Viene siendo energía. Si me cambio el poder... No, no me puedo cambiar el poder. Vale, 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 vale. Es que sería muy roto poder llevar esto y aparte poder ir disparando normal. Vale, esto ya no me gustó, esto ya no me gustó. Vale. ¿Y cómo me lo quito? ¿Poniéndome el Xbooster? Sí, en efecto. Vale, vale, vale. Pues vámonos a quitarnoslo un momento Para destruir a este enemigo Que no debería ser tan difícil Vale, me jala Vale, y ojito que si está siendo un poquito más difícil De lo que pensaba Cuánto dura el conchismo Vale, no sé ni cómo estoy esquivando eso Pero, no es bad Vale, ya está muerto Vale, vamos a volver a ponernos el escudo Vale, me dan vida, perfecto Vamos a volver a ponernos el escudo por si acaso Y sigamos Vale, estos no creo que mueran de un hit En efecto no mueran de un hit Y estos peces, no me acordaba de estos peces O sea, que salieran en esta versión Sí me acordaba que salieran en el Mega Man X5 Pero no me acordaba que salieran también en esta versión Mejor dicho, que salen en la versión de Mega Man X5 Pero aparecieron por primera vez en este juego ¿Saben? Me explico, yo creo que sí No sé, pero me hizo ilusión verlos aquí ¿Por qué? No tengo ni la más de primera idea Y lo acabo de decir Vale, aquí hay pinchos Así que vamos con cuidado Tampoco quiero saltar alto Porque, por ejemplo Se imaginan que hubiera caído en los pinchos de aquí Hubiera sido bastante triste Vale, esto está un poquito más difícil ¡No saltes, Conchitú! Vale, ¿y esa weá para qué es? No tengo ni la más ni la idea Pero vamos a saltarnos Y vamos a esperar a tener la habilidad cargada Vale, no se cargó a full Vale, y me vuelve a jalar Es que no saltes, Conchitumae Porque El saltar simplemente le facilita el hecho de que me cale Vale, esas cosas sí que me dan No miedo, pero Es el verdadero problema Vale, lo disparé para atrás Porque estoy así de especial Y casi me caigo Y en teoría ya debe de morir No, ya no le debe de Ya no le debe de quedar tanta vida Vale, ahora sí lo disparé Bien, easy Vale, me dan una vida ¡Perfecto! Vale, esto se ve sospechoso Vale, pero no me puedo subir Vale, esto se ve sospechoso Pero ¿cómo carajos llego ahí? Es que no puedo sal Ah, sí que puedo saltar Vale, aquí va a haber el corazón Lo más probable Mmm, sospechoso A ver, a ver, a ver Vamos a usar unas cuantas habilidades Aquí para extender un poquito el video Vale, este no Esto no, Alibaba Esto no, por favor Esto no, esto no Vale, pero se ve sospechoso esto Vale, esto no sirve El de tipo fuego creo que tampoco Digo creo porque no sé La habilidad cargada No, la habilidad cargada tampoco El remolino Parece que tampoco El de electricidad podría ser Pero no, no fue No fue el correcto Ahora es cuando no hay nada aquí Yo estoy aquí como paranoico Buscando ítems O a lo mejor sí Pero necesito otro poder No tengo ni la más mínima idea Pero se ve sospechoso Ah, pues no, no había nada Lo siento chicos Por haber perdido ahí tanto tiempo Pero yo sé que más de alguno Hubiera hecho lo mismo Vale, vamos a ponernos El Riding Shield para Vale, pues no Se destruyeron Eh, es que se ve sospechoso esto Vale, puedo ir por arriba O al destruirlo se cae Porque recuerdo que habían unos parecidos En otro juego de Mega Man Pero al destruirlo se caían O sea, no eran enemigos tal cual Dios mío, lo que duran O sea, es que creo que es como Un enemigo infinito Me refiero Siempre va a estar tirando bombas Y toda la hueá O no O no Vale, ¿y dónde tengo que caer? Eh... Sospechoso Eh... Vale Vale ¿Y aquí qué va a haber? Un tanque Vida El corazón Si está aquí el corazón No lo voy a agarrar Pero aquí hay un tanque ¿O qué carajos? ¡Ay, qué es eso! Ese me acuerdo Que salía en el Opening del Mega Man X Tres O sea, que me puedo subir en él Wow, pero hace un buen de daño Si, este enemigo salía en el Opening del Mega Man X 3 Estoy segurísimo Porque recuerdo Que en el video Como que lo estampaba Contra el enemigo Contra un enemigo Y recordaba que decía Dios mío, eso es súper épico Así que por eso me acuerdo Que este tipo aparecía ¿Pero lo mato? Sí, sí que lo mato Vale, pero ¿Para qué servía? ¿Lo tenía que matar Apuntando para acá O alguna hueá extraña? No sé si estoy yendo Por el camino correcto De primeras yo creo que no ¿Y por qué quiero subir allá? Básicamente para ver Si hay alguna hueá Pero creo que no, ¿no? ¡Ay! Pasamos de eso Vale, y aquí está la vida La cual no la vamos a agarrar Porque luego voy a hacer Un video especial Agarrando todos los videos Así que simplemente perdí vida De una manera tonta E innecesaria Así que vamos para arriba De nuevo Pero vale, no viene mal Saber ese dato Y luego no me digan ¡Alibaba te saltaste el corazón Otra vez! Conchetumá el dislike Prefiero que sepan Que sé dónde está el corazón Y que lo dejé a propósito A que me lo salteé Como subnormal ¿Y qué carajos son ahora? ¡Ay! ¿En serio otro? Vale, pero este no Este no es tan fácil Como el otro Me refiero Este se mete a la tierra A los Shadow of de Colossus Vale, sale para acá Perfecto Porque así te puedo dar En toda la jeta Dios mío Lo que me bajó No sé si tiene debilidad Este enemigo ¡Hostia! Estoy encerrado Ojito con eso Ojito con eso Vale, le damos otro disparo Bien cargado Y creo que ya va a morir Porque está abriendo mucho la boca O simplemente lo hace cada que le disparo Creo que no No lo hace cada que le disparo Vale, y me subo a él Y esto ya debería ser De... No, 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 no Demasiado fácil iba a decir Pero no Nada de fácil conchetumá Nada de fácil Vale, este video Está siendo bastante más largo De lo que pensaba Lo cual Me agrada Vale, y muerto ¿Me deja bastante vida? No Codo Vale, se escuchó una explosión ahí Bastante random Vale, y otra vez Estos peces con chizumaes Que no me dejan caer en paz Vale, y aquí está el boss ¡Podré vencerlo! No tengo ni la más mínima idea Pero tengo su debilidad Y tengo cura Vamos a usar la cura Ahí está Estoy full vida Tengo su debilidad Sí Yo digo que sí muere A la primera Y si no es porque soy bastante noob O sea, nada más me faltan Dos rayitas de vida Así que esto debe de ser Relativamente fácil Vale, a ver, a ver No sé qué hace Eso sí que no sé qué hace Vale, salta Ah, no tiene debilidad como tal Vale, sí que da un pequeño salto Pero Ah, no me termina de convencer Vale, vamos a ponernos el escudo Porque creo que el escudo Me defiende de sus fucking misilotes Misilitos Porque misilotes no tienen nada Vale Me defiende solo de un misil Conchito madre Pero deja que te pegue Vale, me voy a quedar sin la habilidad especial No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Ay, ¿en serio? Y me dio comezón Para colmo Vale, me quedé sin la habilidad especial Así que esto es G G Vale, no Incluso creo que Este poder es mejor Porque rompe todos sus misiles Hay veces que el X-booster es mejor Que la debilidad del enemigo Y este viene siendo Uno de esos casos Vale, cuando está girando No le hago daño Eso viene bien saberlo, eh Pensaba que sí que le hacía daño Conchito madre Pero deja de saltar tanto Vale, estoy un hit Morí ¿Y saben por qué morí? Porque me faltaron Las dos rayitas de vida Del inicio ¿Alivabas en serio? Sí ¿No es excusa? No Pero habías dicho Que si morías Era porque eras manco Y no porque te faltaran Dos rayitas de vida No Las dos rayitas de vida Se notaron ¿Alivabas en serio? Sí Obviamente no, chicos Es para encontrar una excusa Para ponerle un motivo A mi muerte tan tonta No, aunque realmente Este enemigo Sí está jodido, eh Porque se mueve mucho Y dispara mucho Y muchas cosas Tienes que esquivar mucho Tienes que pegar mucho Es que ve Dispara mucho Y si dispara al revés Pues está peor todavía Conchito madre Pero no lo esquives Vale Ahora sí le di Se la comió enterita Uy Ah Pensé que le iba a esquivar Que le iba a esquivar Yo, no él Vale Me tengo que acercar un poquito Cuando haga eso Y ya está Para poder dispararle En cuanto caiga Ahí está No es tan difícil Solo que a veces Yo soy medio subnormal Y muero de formas Muy tontas Vale, ahí no salté Por falta de reflejos Oh Oh No Ya me rodeo Vale Está un hit cargado Así que esto ya debería ser Easy Ya, ya está Easy la weá Es que perdí mucho tiempo Y no es por poner Otra excusa Sino que en verdad Perdí mucho tiempo Intentando matarlo Con su Con su debilidad Porque me esquivaba todo O sea Hubiera sido más fácil Con el X-Booster Y ya está Tienes Harming Torpedo Y supongo que la habilidad cargada Va a ser el otro misil Que lanzaba No uno más grande Que iba para arriba Supongo Bueno Contraseña vendría siendo 4, 6, 6, 3, 4, 8, 6, 6, 3, 1, 6, 4 Vamos a entrar a Al mapa de este enemigo Para ver el poder que me dio Y ya voy a dejar aquí El video de hoy El capítulo de hoy Como le quieran decir El enemigo de hoy El jefe de hoy Vale A ver como es la habilidad cargada En efecto Es que era obvio O sea Porque el tipo solo tenía Dos tipos de disparos Era Era bastante obvio Pero bueno chicos Nada más Espero les haya gustado Este capítulo de Mega Man X Y Nos vemos mañana Con el último enemigo Y el capítulo de pasado mañana Va a ser un video Recolectando todos los corazones Y los dos tanques restantes Así que Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!